El nivel del río Paraguay nuevamente rompió un récord histórico. Este martes alcanzó una altura de menos 1,13 metros, tras bajar 4 centímetros en Asunción. Los pronósticos no son alentadores y la situación seguirá empeorando. Agentes especiales de la Senat allanaron una vivienda en el barrio Jardín Aurora de Pedro Juan Caballero. En el lugar detuvieron a un presunto integrante del PCC, quien era buscado por la justicia brasileña. Malvivientes armados asaltaron un camión transportador en Cacupé. Para el efecto montaron una barrera falsa sobre ruta, con camionetas que tenían logos de la policía y la Senat. Tras el hecho, se dieron a la fuga. Los vehículos fueron abandonados. El autobús en el que regresaban de Machu Picchu se salió de la carretera. El conductor perdió el control, posiblemente debido a la niebla, y se precipitó unos 15 metros. En total, 23 turistas resultaron heridos. 13 con 11 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Primera Edición. 28 grados la temperatura a estas horas en Ciudad Capital. Es un gusto. Aprovechenme y ya me arreglo la corbata al aire también. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Muy bien, muy bien. Bien, súper. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, saludos a la señora Colexa. Está de cobertura. Estuvo por el departamento de Guayra esta mañana muy temprano. Ahora está por el departamento de Paraguay. Vamos a ver si tenemos un contacto con ella. Está detrás de la información. Bueno, la vamos a extrañar hoy, pero estamos para acompañar a la gente. Sí, señor. Vamos a acompañar a la gente hasta las 15 horas con toda la información nacional. Deportes y también internacional. ¿Qué tal tu cobertura hoy? Hoy, onda tranqui. Estuvimos en Buru Villarroga con la presencia de Joshua Dworksen. Joshua, sí. Llegó la copa. Y se fue manejando la camioneta. Sí, se fue manejando. Y hablábamos con él, habló largo y tendido de la emoción que representa para ser el primer paraguayo. En ser el campeón en una carrera, Fórmula 2. Y es su sueño, obviamente, de pasar a la Fórmula 1. Sí, tiene edad, tiene condiciones. De hecho, estuvo en una de las pistas de Fórmula 1 más importantes y más rápidas callejeras, que es la de Bakú, capital de Azerbaiyán. Ojalá se debe. Ojalá se debe. Hablamos también con él, papá. Ojalá, sí, sí. La emoción de don Ronald Morrison. No, de hecho, la emoción de todo un país. Claro. Al ver la bandera paraguaya, al escuchar el himno paraguayo en Bakú, primer puesto. No, no te imaginas, todo un país está muy pendiente a su evolución como corredor también. Y vamos a hablar sobre este tema que tiene que ver justamente con las proyecciones del gobierno de modificar algunos artículos del Código Laboral. Va a estar complicado eso, pero de que lo van a intentar, lo van a intentar. Y tienen la mayoría. Claro, hay que ver la reacción de la gente, porque van contra ciertos derechos. Claro, derechos adquiridos. Totalmente. Una cosa de ver si la gente acepta con total tranquilidad con sus propuestas de eliminar la estabilidad, reducir las vacaciones, reducir prestaciones. ¿La idea es reducir vacaciones? Yo creo que sí. Nos creo que ellos quieren darnos más vacaciones. Vamos a ver. Bueno, rápidamente. Sí, ah, sí. A ver, ¿y vos, Juan Carlos? No, ya estamos acá sentados. Ya no podemos pararnos. No, esa es música suya, don Carlos. No, yo nada. No es semanas y media. No, no, yo... Kim Basinger y... ¿Cómo se llamaba el actor? Kim Basinger. Y el actor era... Mickey Ruse. Mickey Ruse, cierto. ¿Vos saques Mickey Ruse? En la foto, cuando hizo esta película. ¿A cómo está ahora? ¿A cómo está ahora? Son dos personas distintas. Operaciones, un día boxeador, le rompieron la nariz, le rompieron el mentón. ¿Viste? Con el... Con... Con el sombrerito. Sí. Espectacular. Joe Cooker. Joe Cooker. Sí. No olvidarle. El autor de esta... A ver, el autor de... ¿Sí? Glamour y fina estampa... Oh, no. Ese fina estampa me suena... Ese fina estampa es medio... Me suena a esos caballos que... Sí. Andan por... No. Fina estampa el caballo. Yo le voy a pasar la definición correcta. ¿De cuál? Esperá. A ver lo que estamos esperando. Ya que estamos acá. ¿A qué? Vamos a poner acá. Fina estampa. No, no, no. La definición correcta... Que debería de usarse, en realidad. La palabra correcta para definir. K-T. Con K. K-T. K-T con K. K-T. Sí. No, no. Ya se fue ella, la señora. No. Ese es para... Para la señora... La que está... T-Wes. Ella pues es la amazona. Bueno, K-T con K. Busca en guaraní, ¿qué significa? Bueno. Ahí está. 28 grados la temperatura a estas horas en Ciudad Capital. Un cielo totalmente despejado. Un sol radiante. Vamos a seguir con esta temperatura. Por lo menos hasta llegar a los 30, que va a ser la máxima de hoy. La humedad del 38%. Vientos del este, noreste, a 30 kilómetros por hora. ¿Qué nos dice para la tarde? Reiteramos, 30 a la máxima. Ya para la tarde, parcialmente nublado. A la noche, baja entre 26 a 20, 20, 26 la temperatura. Y mañana, arrancaríamos el día entre 18 a 20 grados. Vamos al extendido. Mañana, mitad de semana, miércoles. Cielo parcialmente nublado. Arrancaríamos el día con 18. La máxima, 30. Muy similar a la máxima de hoy. Para mañana, miércoles. El jueves se replica esto. Cielo parcialmente nublado. 22 de mínima, 33 de máxima. Pero, ojo, para el viernes habrá una pausa. Porque se anuncia lluvias con tormentas eléctricas. 20 de mínima, 24 de máxima para el viernes. Y para el sábado ya se repone el tiempo. Probablemente tengamos un fin de semana. Así, cielo parcialmente nublado. Entre 20 a 29 la temperatura. Esto para el sábado. Y probablemente el domingo también se replique de esta manera. El dólar cotiza al alza a la compra a 7.660 guaraníes. En la venta también se cotiza al alza a 7.720 guaraníes. El euro cotiza a la compra a 8.450 guaraníes. Y la venta se cotiza a 8.800 guaraníes. El peso cotiza a la compra a 5 guaraníes. Y la venta se cotiza a 6 guaraníes. Mientras que el real cotiza al alza a la compra 1.360 guaraníes. Y la venta se cotiza a 1.400 guaraníes. Bueno, vamos a compartir en minutos nada más la entrevista completa con Joshua de regreso a Paraguay. Bueno, un hombre terminó detenido. Esto en la zona de Hernandarias, departamento del Alto Paraná. Luego de ser acusado por su patrón de robarle su billetera durante una ronda de tragos. Los familiares del detenido descubrieron que el denunciante se olvidó de su billetera en una estación de servicios cuando se detuvo a comprar cerveza, ya que aparentemente estaba en estado etílico. Y un pan ahí en el auto le dije, no, vos fuiste, no, vos fuiste, vos mismo lo fuiste, me robaste todo, me dijo. Y entonces le digo, a bajar tu arma, he hecho amenaza de muerte, le digo. Y después, no, yo te voy a matar, me dijo. Te voy a matar, si no me conseguí mi plata, yo te mato, me dijo. Si no te voy a llevar en el fondo, me dijo. Y bueno, mataba entonces a mí, si estás conciéndose de lo que estás haciendo, le digo. Yo estoy conciencia que yo no hice, de mí no robé tu plata, de mí no toque de eso. Y nada más. Y eso es lo que quería comentar, que ese equivocó, y ahora él está pagando el lecho, va a quedar muy caro. Y este señor, Rodrigo, apareció en mi casa, él tomado ya. Yo no sé lo que hubo ni dónde fueron ellos. Una persona prepotente, altanero, llegó con pistola, ya llegó en mi casa gritando y zapateando todo y asustándole a todo el mundo. Yo tenía a mis hijos ahí. Le asustó a todo el mundo, le despertó a todo el mundo él. Y no porque había plata ahí, había plata ahí. Él dijo que en todo momento que después de llevar ya en la comisaría, porque a punta de fuego, a punta de arma de fuego también le llevó en la comisaría él. Él volvió a mi casa otra vez para poder supuestamente informar que él estaba detenido. Mi mamá le comenta el caso al cajero, porque era un varón. Él le comenta al cajero y le dice, le cuenta la historia que está pasando. Y el muchacho le dice, no, el señor se bajó acá solo, se bajó tomado y él compró cerveza y dejó acá su billetera. Él en ningún momento entró a ningún lado ni nada de eso. Él dejó acá encima de la mesa, dejó su billetera y nosotros le guardamos y acá está su plata ahí. Hablamos de estas denuncias que tienen que ver con abigeato en la zona de Valenzuela. Al menos el fin de semana, tres animales fueron faenados. Según la denuncia, un caso ocurrió a plena luz del día y a metros del establecimiento de la víctima. ¿Cuál es de propiedad, don General? No, 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 no. No, 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 no Camino de coche, coche, auto gris. Camino de coche, coche. Este es el sendero que fue formado por los cuatreros. Caminaban por este sector y es el mismo que utilizaron para escapar a bordo de un vehículo que fue plenamente identificado. Se trata del señor Edison García Morín, paraguayo, solteo de 25 años de edad. ¿De acá llevaron la carne? De acá, de acá. En el vehículo mencionado, color gris, premio. ¿Y le corresponde el vehículo a él? Está a nombre de su señora. Sería su pareja. ¿En las últimas horas cuántos casos hubo? En la ciudad mismo, tres casos. Tuvimos tres casos. Estos son los senderos de la colonia Piraneta en la zona de Valenzuela, departamento de Cordillera. Calles rurales, vecinales que finalmente se convirtieron en la ruta de escape de estos cuatreros profesionales. Tomaron rumbo en dirección oeste. Es decir, buscaron alternativas para salir a la ciudad de Piribebui a través de la compañía Niugasú. Niugasú. Sin embargo, cámaras de circuito cerrado de zonas aledañas captaron al mismo vehículo que aparece en las escenas de Abigeato. Y finalmente, mediante eso, se logró identificar al principal sospechoso, al líder de los cuatreros de Valenzuela. Es un dolor profundo. Ahora que le estamos dejando a él acá, medio que es más profundo. Y un adiós. Y esa sonrisa que se apaga de nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaban realizando este asalto con móviles parecidos a los de la Senat y de la Policía Nacional. De las cuatro a seis personas aproximadamente nos encañonaron y nos hicieron cuerpo a tierra y fuimos desarmados por esas personas. Ellos manifestaron que eran personales policiales. De hecho, efectivamente, estaban utilizando vestimentas indumentarias parecidas a los de la policía. Supuestamente, los robados fueron productos electrónicos. Bueno, estamos hablando de un megaoperativo delincuencial y hasta se puede entender, Juan Carlos, porque estamos hablando de un botín de unos 10 millones de dólares, que es lo que aparentemente este camión transportaba y del por qué estos delincuentes se tomaron su tiempo para armar toda una historia donde presuntos policías con patrulleras y agentes antidrogas con camioneta de la Senat atracaron este vehículo transportador. Exactamente. Y volvemos a hablar de información privilegiada porque sabían exactamente cuál era el destino que tenía este cargamento que iba rumbo a Ciudad del Este por esta ruta nueva. La ruta 2, la gente que ya está conociendo, y en una de las entradas, justamente hacia la zona de cada cupé, montaron una barrera falsa con dos vehículos. Uno, que pertenece a un policía que lo había comprado, según informaciones, de un remate de marca Isuzu D-Max, que ya no forma parte del lote de patrulleras, que son ya en su mayoría Toyota, y el otro vehículo que es todavía, a definir el dueño, que tenía el ploteado de la Senat, pero con algo bastante llamativo, porque nos decía la Secretaría Nacional Antidrogas, decía la Secretaría Nacional Antinarcóticos. Mezclaron. Exactamente. Sí, no, me acuerdo en un procedimiento similar también de unos delincuentes, pero que aparentemente no aprobaban la primaria, porque decía Senat con C. Por ejemplo. Pero se hacían pasar por agentes antidrogas. Pero bueno, en este caso un detalle porque decía Senat con D al final, la camioneta muy similar, negra, exploteado. Uno ve así. Ahí está. Antinarcótico. Es antidrogas. Y es totalmente la otra dependencia policial. Que es de la policía. Esta es del ministerio, bueno, la secretaría que tiene rango del ministerio. Bueno, lo cierto y concreto es que evidentemente montaron, sabían perfectamente el valor de lo que contenía este camión transportador de encomiendas, que salía del Silvio Petirossi y se dirigía a Ciudad del Este. Llevaba celulares de altísima gama. Los últimos. Exactamente. Que cuestan más de 20 millones de guaraníes cada uno. En el mercado, la última versión. ¿Podemos decir la marca? No sé. Bueno, los teléfonos de alta gama, la más conocida, la de la manzanita. Más de 20 millones cada uno. 20 millones cada uno. ¿Y había cuántos celulares en cada pallet? Muchos. Mil en cada pallet. Imagínate. Y había ocho pallets. Y además también había equipos de impresoras. Lo que sí, un botín que, bueno, estiman 10 millones de dólares. Muy bien planeado. Todos, todos vieron, incluso gente que filmó, pero las autoridades no se percataron. Exactamente. En plena ruta decían los oficiales que en esa zona, para la gente que va a transitar por ahí, no se pueden hacer barreras. Para la próxima vez que alguien esté por ahí y vea una barrera policial, evidentemente tiene que dudar. Pero si vos ves dos patrulleras, uno con el logo de la policía y el otro de la escena, te vas a quedar. Claro. No vas a dudar dos veces. No vas a decir, ah, estos son delincuentes que me quieren robar mi cargamento. Lo cierto y lo concreto es que se llevaron todo, después soltaron a las víctimas por el camino. Y finalmente, ¿quién hace estos ploteados? ¿Quién se carga de hacer los ploteados? También. Ahí está. Este es un... una persona que estaba circulando por esa ruta y que le llamó la atención justamente la camioneta de la escena sin chapa. Entonces filmó. Pero ellos estaban circulando por las calles, por las rutas del país. Definitivamente iban rumbo a su... Sin que nadie se haya percatado. Iban rumbo a su punto de encuentro en esa zona de la ruta 2. Definitivamente tenían el dato del momento en el que iba a pasar este vehículo, porque solamente a ellos los atacaron, los detuvieron, finalmente les sacaron todo el cargamento y ya se mudaron de vehículo y desaparecieron. Y definitivamente hay que empezar a buscar quién hace estos ploteados, dónde salió este vehículo, cómo se pudo acceder a ellos. Exactamente. Y este es el momento en el que atacaron. Ahí está, justamente porque hay gente que... Hay gente que pudo filmar el camión que venía incluso también con ciertos custodios. Y eran muchos. Ahí está, vestidos. Totalmente uniformados, con la interna, con la que te guían en la ruta para quedarte o seguir en el suelo todas las víctimas. Sí, usar tapabocas, sí. Información privilegiada, todo lo que hicieron antes para plotear, comprar los uniformes. Definitivamente sabían que iban a algo seguro. Bueno, ahí está. Y después se encontró la camioneta que usaron para huir. Obviamente no huyeron en esa. En la zona de Pedroso. Exactamente. Pero la carga después se encontró... Sí, ahí están todos los uniformes, todo completo. También se encontró después el camión. Ya vacío. Vacío. Ya vacío. Hicieron el transbordo. Tenían guantes. Y esto implica cuánta gente. No, mucha gente en logística. Logística también para comprar las camionetas, para plotear los uniformes. Gente que te haga ser ploteado sin delatarte esta camioneta, porque esto se habrá robado, habrán pagado por el robo. Pero también, evidentemente, valía la pena, tomando como referencia cuál era el botín que se llevaban. Y estos celulares finalmente después son traficados para el otro lado de la frontera. Sí, a un precio mucho más bajo. Evidentemente sirven para la mafia, para el crimen organizado. Lo utilizan allá justamente por el nivel. Venden más por el 50% de lo que cuesta. ¿Y ahí cuánto ya ganan? 5 millones de dólares. Y las investigaciones continúan. Me imagino que van a haber una serie de allanamientos en las próximas horas, los próximos días, con todos los datos que ya van manejando y que evidentemente no se pueden hacer públicos todavía. Abel Cantero habló sobre el tema del comisario. Escuchemos. Dos personales que prestan servicio en Ceprinte acompañaban la carga. Ellos fueron reducidos, identificados por los sospechosos, reducidos y despojados de sus armas. Así mismo también los otros dos vehículos que acompañaban la carga, las dos, Toyota, uno blanco y uno negro, también fue reducido y despojado de sus armas. Por el momento por la charla tenemos una denuncia de hace 4 o 5 días. El 12 de septiembre en la Comisaría de Asunción. Entonces tenemos también información de que está relacionado al hecho ocurrido anoche. Hay algunos testigos que ubican vehículos con similares características. Es una evidencia que nos hace aún presumir más de esa posibilidad. Entonces los peritos están revisando, nada más están también revisando algunos documentos y tal vez que nos pueda orientar a identificar los sospechosos. ¿Y los demás vehículos que tienen información? ¿La patrullera que era de la policía? Ese es un vehículo rematado que era propiedad del Estado. Fue denunciado también en la Comisaría de Asunción sobre un caso de hurto. También la Toyota Jaila tiene, o sea que según los datos preliminares, no es un vehículo registrado en Paraguay. Por lo que estamos recurriendo a los vecinos a ver si hay denuncias al respecto. ¿Qué camino habrían tomado estos delincuentes teniendo en cuenta los indicios de dónde abandonaron tanto este vehículo como por ejemplo el otro ploteado con el logo de la Senado? Nosotros tenemos, desde el principio sospechamos de que ellos, efectivamente con el fin de también dificultar y desorientar la investigación, se distribuyeron en varios sectores. Hay un equipo que va hacia Paraguay, otro que viene acá, presumido que va hacia Central, otro equipo que fue el que abandonó a los cuatro, a las personas, a las víctimas. Son ahí tú, posiblemente pudo haber tomado ya directo a Ruta 2, de ahí puede entrar a Piribehuí o incluso volver hacia Cacupé, ¿verdad? Entonces todos esos datos vamos a recabar, vamos a analizar, vamos a trabajar mucho con las cámaras a ver qué datos nos pueden proporcionar. Bueno, ahí está, la investigación es incipiente todavía por parte de la policía para determinar a este grupo de delincuentes, reiteramos, muy bien planificado, muy bien ejecutado y que salzaron con este botín multimillonario. Sí, señor. Bueno, y el gobierno que hace un par de días el propio presidente de la república abrió este gran debate en torno a la reforma del código laboral y allí primeramente lo que habla el presidente de la república justamente es cambios en la eliminación de la figura de la estabilidad laboral. Y ahora se habla, y para hablar sobre este tema precisamente, sobre modificar también la cantidad de vacaciones y de días de permisos para los trabajadores. Le invitamos a César Segovia, el viceministro de Trabajo, para que podamos charlar y que nos explique un poco en qué sentido se plantean estas modificaciones. Viceministro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, Juan, me gustó compartir contigo y la audiencia. Bueno, ya tiró en la mesa del debate el presidente lo de la estabilidad, todavía no hay, no está muy claro con relación a cómo se va a plantear, qué es lo que pretende el gobierno. Y ahora se habla del tema de las vacaciones. ¿Nos podrías explicar, viceministro, en qué consiste este proyecto, estos artículos con relación a vacaciones y días de permiso, por favor? Sí, Carlos, primero que quisiera poner un poco en contexto toda la información que estuvo ocurriendo en los últimos días. Nosotros tenemos un consejo consultivo tripartito que está integrado por las centrales sindicales, por la UIP, FEPINGO Rural y representantes de los ministerios. Eso fue creado por decreto en octubre del año pasado y estuvimos habilitando mesas que abordaron diferentes temas, uno con relación a seguridad social, del cual pudo surgir la ley de la superintendencia de pensiones, que finalmente fue aprobado por el Congreso y hoy está en proceso de implementación. También habíamos abierto la mesa de libertad sindical que estamos desarrollando actualmente y teníamos previsto abrir la mesa de legislación laboral que hace actualizar el Código Laboral, que es un código sancionado en el 93, pero en gran medida basado en la antigua ley de 1960. En ese sentido, hemos empezado a reflexionar del sector empresarial y del sector sindical sobre cuáles serían los aspectos que debían ser observados una modernización, una autorización del Código Laboral. Y el que más se promocionó obviamente es el planteamiento, uno de los planteamientos del sector empresarial que hace la estabilidad sindical en el sentido de sacar la inamovilidad que tiene hoy día el trabajador al cumplir los 10 años, ya que solamente puede ser desvinculado vía resolución judicial, no tiene la patronal, la arbitria, aunque pague la indemnización, a priori de desvincular a trabajadores que tienen 10 años de antigüedad. La estabilidad como tal es una figura constitucional que está previsto en el artículo 94 de la Constitución, pero en el cual dice que va a ser reglamentado dentro de los límites que establezca la ley. Entonces, una figura de 10 años, de 20 años, 30 años sigue dentro del marco constitucional, pero eso fue, creo que medianamente debatido. Hay otros aspectos en los cuales son menos conocidos que fueron planteados por el sector sindical, el tema del cálculo del salario mínimo, en el cual ellos manifiestan también su desacuerdo con que el BST a través del IPC, el índice de precios del consumidor, sea el parámetro de reajuste del salario mínimo, y que haya otra institución o otro instrumento para realizar el asunto pertinente. También un punto que se había planteado entre los tantos es la parte de vacaciones. Hoy día nosotros tenemos tres que han establecido por el artículo 218 del Código del Trabajo, en el cual establece que una vez que el trabajador tenga una antigüedad de un año, tiene derecho a vacaciones, y esas vacaciones varían de acuerdo a la antigüedad que tiene cada trabajador. En el primer plazo sería, una vez cumplido el primer año hasta los cinco años, son 12 días hábiles, después eso a partir del sexto año hasta 10 años pasa a ser 18 días hábiles, y cuando un trabajador tiene más de 10 años de antigüedad, eso pasa a ser 30 días hábiles. El planteamiento del sector sindical en ese sentido es aumentar los días de vacaciones, especialmente en la primera tanda, diríamos, de uno a cinco años, ya que en la mayoría de los países de la región ese plazo de vacaciones es mayor. Por citar un ejemplo, en Chile tiene 15 días hábiles, en Perú son 30 días corridos, en Brasil son 30 días corridos, en Argentina sí es similar al Paraguay, aunque la ley de la Argentina habla de 14 días corridos, que viene a ser la misma cosa que 12 días hábiles, porque para computar los días hábiles se considera el lunes a sábado que es la actividad dentro del sector privado. Entiendo exactamente. Bueno, aquí el criterio más o menos es de que, con relación al tema del descanso laboral, que todas las personas finalmente somos iguales como tales, y por qué la discriminación de la antigüedad con la cantidad de días de descanso, más o menos por ahí va el criterio. Sí, en la mayoría de las legislaciones eso contempla, o sea, son muy pocas las que tienen como Paraguay una diferencia en cuanto a la mayor antigüedad, mayor carga, mayor guía de vacaciones, o sea, la mitad de los países de la región es igualitario. En el caso de Uruguay, por ejemplo, son 20 días hábiles para todo el segmento de los trabajadores. Y como hoy día el mercado laboral ha variado mucho, entonces estamos viendo que la gran masa laboral está en la franja de hasta 7, hasta 6 años. Hay un estudio de la OIT que se había realizado en el cual menciona que en el 2013 el 26.5% de los trabajadores tenían 10 o más años de antigüedad, y ese porcentaje fue bajando gradualmente. Hoy día está en 13.6% no más de los trabajadores que fueron encuestados manifiestan que tienen 10 o más años de antigüedad, según los datos del INE. Y si entramos en los registros oficiales, tanto del IPS, del Ministerio de Trabajo, que son ya empleos formales, ese porcentaje inclusive disminuye. Entonces, de ahí la preocupación del gobierno de que hay que ver una fórmula, porque lo que se está dando hoy día es que a los nueve años, o los ocho años y medio, se rompe la relación laboral con un temor, fundado o no, del sector empresarial, de que podría implicar la inamovilidad y también el aumento de las prestaciones de indemnización. Nosotros tenemos dentro del sector formal un 46.9% de trabajadores que están en una misma empresa, que son desvinculados entre el año ocho y el año nueve. Y cuando se hace el análisis de la denuncia que tenemos en el Ministerio, casi el 80% te menciona que él no es por una cuestión de productividad, no es por una cuestión de ineficiencia o de problemas dentro del trabajo mismo, sino por el temor de la patronal de tener la estabilidad absoluta. Entonces, esas son las situaciones un poco que venimos nosotros recogiendo ya desde el año pasado. Nuestra intención es abrir un espacio de diálogo, un espacio de debate. Y como el presidente lo mencionó ayer, esto va a llevar su tiempo, no va a ser un proceso corto. Nosotros vamos a convocar a parte de los sectores sindicales, la patronal también, abogados laboralistas. Vamos a tratar de que este proyecto contemple no solamente lo que se promociona mucho, que es la estabilidad, sino también aspectos que hacen a la sindicalización, que es un cuestionamiento que estamos recibiendo de la OIT en cuanto a la cantidad mínima para que un trabajador pueda sindicalizarse, especialmente en el sector de industria. También tenemos cuestionamiento en cuanto al cumplimiento del conviene 81, que habla sobre fiscalización. Entonces, vemos necesario desde el gobierno la necesidad de sentarnos todos juntos y analizar un proyecto de ley que contemple efectivamente la actualidad. Obviamente, una normativa que tiene 70 años, porque la base de nuestra ley es la de 1960, tiene muchas cuestiones con muchos aspectos de mercado laboral que hoy día existen y que antes no lo existían. Viceministro, usted usa en el término de inamovilidad, pero la ley establece que por causa justa, pasado el tiempo que sea, un trabajador puede ser desempleado o destituido de su trabajo. ¿Cuál es el medo de la patronal? Y si ustedes hablan de una mayor indemnización, ¿no es más fácil ir por esas empresas que tienen esta práctica de echar a gente a los 8 años y sancionarle a esas empresas que ir en contra del trabajador que simplemente busca una estabilidad dentro de su vida? Sí, para precisar, el código habla de que cuando uno tiene la estabilidad, o sea, a partir de los 9 años, 6 meses, el empleador lo que tiene que hacer es, si es que quiere prescindir de los servicios de ese trabajador, lo que tiene que hacer es suspenderle e iniciar un juicio de despido por justa causa dentro de las causalidades que establece el código laboral. Lo que pasa en la práctica de ese juicio, en nuestro sistema judicial, dura años, porque nosotros juntamos jurisprudencias, tenemos casos desde que empezaron en el 2018 y todavía no terminaron, porque muchos son apelados en segunda o a la corte incluso, y finalmente crea una situación en la cual el trabajador, aunque finalmente le dé la razón la justicia de que no hay causa justificada, ahí entraría a tallar la reincorporación del mismo, pero al tratar de reincorporar a ese trabajador, ya hay otro trabajador que está ocupando su lugar, porque obviamente no puede tres o cinco años estar sin esa dependiente, esa empresa, y ahí se da la doble indemnización, y bueno, creemos nosotros que en realidad no debería realmente ocurrir ocurrir ese peligro o ese temor, mejor dicho, creo que un poco desmedido en las patronales, pero en la práctica ocurre, o sea, si nosotros miramos los números, los números nos dicen eso, nosotros tenemos datos de IPS, tenemos el Ministerio de Trabajo, que el 46.9% de los trabajadores de 8 o 9 años se les vincula, entonces tenemos que buscar herramientas para solucionar esa situación, porque el problema es cuando uno tiene 40 o 50 años, cómo vuelve a conseguir un empleo formal, y cómo uno completa los años para tener una jubilación, cuando te llegue a la edad de cumplimiento de la normativa. También se habla del tema de los permisos, se menciona también de la posibilidad de poder modificar ese artículo, viceministro. Sí, lo que nosotros hemos hecho, como te mencioné al inicio, es que cuando instalamos la mesa, el Consejo Consultivo Tripartito estableció una hoja de ruta, en el cual las prioridades eran la mesa de seguridad social, porque estábamos urgidos por la ley de la superintendencia, también los sindicalistas cuestionan con relación a la libertad sindical, establecimos la necesidad de abordar el código. Entonces, no teníamos previsto en aquel entonces un calendario definido, porque los avances en las otras mesas no teníamos la certeza de cómo iba a ser, pero sí establecimos un canal en el cual cada sector vaya manifestando qué es lo que quisiera abordar en el momento de instalarse la mesa. Por eso nosotros tenemos notas presentadas por diferentes gremios, en los cuales plantean sus institutos del sector empresarial, obviamente cuestiones que hacen a lo que ellos consideran conveniente a sus intereses, y también en cierta forma conveniente a la unidad productiva. Y el sector trabajador, cuestiones que hacen a las vacaciones, que hacen al salario mínimo, que hacen a los permisos. Hoy día tenemos marcos regulatorios en materia de maternidad, en materia de fallecimientos, tenemos los permisos especiales. O sea, hay una serie de situaciones también, desde cuando entra a cubrir la cobertura del IPS, cuando ya cubre la patronal, y todas esas situaciones son pasibles de ser analizadas. Nosotros vamos a abrir seguramente, una vez que se calme un poco más, el ambiente, porque también a lo mejor algunos sectores, cuando se habló muy de repente solamente de estabilidad laboral, que en realidad se confunde con la inamovilidad, porque como dije, la figura de la estabilidad laboral está en la propia Constitución Nacional, pero que se puede regular por ley en cuanto a la duración del MIS. Consideramos prudente que ahora, por esta semana, vamos a planificar bien las actividades, seguramente vamos a empezar con los abogados laboralistas, y después vamos a convocar tanto al sector sindical y al sector de los empleados. Bueno, viceministro, de hecho, el debate y la conversación acaba de iniciarse. Es importante en la mesa de trabajo, de diálogo, que todos los sectores involucrados y vinculados también puedan aportar y finalmente no imponer una legislación aprovechando esta conyuntura circunstancial en el Congreso, sino que sea un proyecto de ley consensuado entre todas las partes. Ese debe ser el rumbo, creo yo, y creo que es lo que se pretende. Viceministro, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy amable. Así es, Carlos. Antes de irme, no quiero hacer mención también a la ley de superintendencia que algunos sectores cuestionaron, pero hoy día tenemos los reclamos de varios sectores para intervenir en la caja municipal, la caja bancaria, etc., porque son situaciones reales. Y estos números que damos nosotros no solamente es el número que da el Ministerio de Trabajo, son números del IPS, son números del INE. O sea, para nosotros es un problema que tenemos que ver que solamente el 13.7% de los trabajadores por más la que están en IPS tengan 9.5 años o más de aporte. Entonces, tenemos que ver todos juntos para que ese derecho efectivamente pueda ser ejecutado, especialmente cuando uno va avanzando en años. Muchas gracias y un saludo a todos a la audiencia. Gracias, Viceministro de Trabajo, César Segovia, justamente sobre este tema que, de hecho, va a dar mucho que hablar todavía. Totalmente. Y recordar que todos los sindicatos y centrales obreras se retiraron de la mesa de diálogo de la que estaba hablando el Viceministro, evidentemente, por no estar de acuerdo con esta postura de cambiar algunos aspectos del Código Laboral. Cada mediodía, unos 300 exfuncionarios de la ITPOBINACIONAL reclamaban al gobierno una mesa técnica para sentarse a negociar sobre una indemnización. Señalaban que hace 36 años que están reclamando sus derechos y hasta ahora nadie les hace caso. Y realmente, vamos a ver en medio de diferentes puntos del país. Estamos desde Torín, Repatriación, Pastoreo, Caguazú, Colonia Independencia, Añumí. Bueno, van apareciendo algunas evidencias visuales en torno al caso del chico Ismael, fallecido durante una trifulca en un partido de fútbol. Blanca López ya nos acompaña en Pixo acá para comentarnos qué es lo que se tiene, qué es lo nuevo en torno a esta investigación, Blanca. Bueno, se va tornando un poco más claro todo lo que pasó. ¿Pero en qué sentido? En el sentido que se cometieron muchos errores, desde la cancha hasta la actuación del hospital de Barrio Obrero. Porque eso nos decían que aparentemente el hospital de Barrio Obrero no comunicó el incidente a la 16 y lo trasladan al hospital del trauma. Y el hospital del trauma recién le llama a su jefe de la comienza de 16 a decirle que se produjo un deceso por una muerte violenta y entregan el cuerpo a la familia. Cuando al ser una muerte violenta ya tiene que ir directamente al amor judicial y comunicársele al fiscal de turno, Sona. También apareció el video de la sub-16, perdón, sub-19. Eso ya lo teníamos ayer y se usaba como video de referencia. Hoy en día la gente, alguien se accidenta y en vez de darle fuerza, le graba primero. Todo es muy llamativo que no se tenga video del momento. Hoy accedimos al video del partido de la sub-15, que es el video en donde se ve que la gente utiliza remera blanca. Esa es la diferencia, la roja y la blanca. En el anterior video la remera era una remera amarilla. La nacional y en este caso los chicos de Boquerón usaban blanco. Esa es la diferencia que se tiene. No, miento, los de Boquerón parece que son los que estaban de rojo y nacional blanco. Este video también tiene el audio de este sujeto que no sabemos si es mayor o menor de edad, pero sería también de la liga, también del Boquerón, que también sería de lo que sería la escuela de fútbol. Vamos a intentar escuchar el audio porque en pleno partido ya está hablando de mosquete. Escuchemos un poquito, a ver si es casi inaudible. Existe este video y Andrea me va a decir cuántos segundos tiene. 14 segundos. Vamos a la jugada. De acuerdo al relato que hoy tuvimos, porque hoy se constituyó la fiscal en el club, se constituyó la gente de criminalística para empezar a medir. Lo primero que nos dice la gente del club es que la cancha no se había tocado y que seguía todavía las huellas del auto que entró hasta el sitio para auxiliarle a Ismael. Le pidieron al testigo, que habló ayer con nosotros, con autorización de los padres, que nos ubique en tiempo y espacio. Según él, Ismael estaba, acá sería la media cancha, más o menos acá, y que Ismael estaba más o menos aquí. Que empieza la jugada, todos van hacia este sector, hacia ese sector y ahí justamente nuestro testigo va y le da un codazo para salvar la pelota a la gente de San Bernardino, Nacional de San Bernardino, y a partir de ahí empieza el problema, a este testigo lo saque de Nacional de que él lo tenía en sus brazos y que aún así recibió tres patadas más. Lo que se escucha en el audio es un, salgan de aquí, salgan de aquí. Para ese entonces, en esa imagen que tenemos, ya se lo ve totalmente suelto el cuerpo a Ismael por una fracción de segundos y este video también es editado. Totalmente, se nota. Eso no puede comenzar así y tampoco terminar así. Sí, eso empezó mucho antes y evidentemente la persona que hizo correr el video tendría que entregarlo ya al Ministerio Público para poder determinar quiénes estuvieron alrededor del chico. Sí, por eso es que justamente ya entró a tallar al Departamento de Homicidios a partir de este momento, porque si fuera este, el DT de Nacional, ya es cuando prácticamente hay una persona que no sabemos quién es, que está por encima, que imaginamos que ha de ser el kinesiólogo, hay dos chicos parados enfrente y es como que le dicen salgan de aquí y el cuerpito ya está totalmente entregado, descalzo. Inconsciente. Y dura muy pocos segundos. Recordar que eso ocurrió el sábado. El sábado. Y terminó falleciendo casi 24 horas después. 24 horas después. El domingo. Que lastimosamente tampoco informó el hospital de emergencias médicas porque lo que correspondía, mejor dicho, hospital de trauma, era de ahí a la morgue. Y no hacerle pasar a la familia fue el momento terrible de que la fiscal, que tomó la decisión de saber la lección exacta, de ir hasta altos en un momento crucial, retirar el cuerpo y tratar de que todos los forenses estén ahí y que hagan el trabajo lo mejor y rápido posible para que se les vuelva a entregar el cuerpo a la familia para que le den el último adiós. Una cadena de momentos desafortunados. Dolor, más dolor, más dolor, más dolor. Por otro lado, según dijeron, 20 minutos intentaron reanimarle. Según la lesión que tenía este chico en la cabeza, moverle era delicado. Y eso habla también la fiscal Rosa Noguera. Que tenía que, ellos tenían que tener una ambulancia. Porque hasta en fútbol internacional vemos que de repente alzan las piernas muy alto como para tratar de contener una pelota. Pero acá ya hubo una trifulca anterior. El referee tenía que haber parado. Si no viene la policía, no seguimos. Acá hubo un montón de gente adulta que jugó con la vida de los chicos. Y hay cámaras que habrán captado ese momento y que se está ocultando. Y eso es lo que pide la fiscal. Cada niño va y cuenta su versión. El chico que habló con nosotros, su mamá tiene miedo. No está yendo al colegio. Porque son de la misma zona, vive a pocas cuadras de la cancha. Y esa es una situación que como padres nos debe doler a todos. Hoy le decía yo al presidente del club, que tenemos la nota. Señor, vos no tenés hijos. Sí tengo y juega. Está en una escuela de fútbol. Pero juega fútbol de salón. ¿Y si hubiera sido tu hijo, señor, y no había una ambulancia para llevarle? Pero le amamos a la ambulancia. No, es que tienen que tener... No, es que la asociación no nos dice a nosotros que tengamos que... La federación nos pide. La escuela de fútbol nos pide. Entonces es tiempo de que haya acá este chiquito, 20 minutos, agonizó. Si había en ese lugar un paramédico que le suba, le tenían que atajar todo el cuello. Collarín. Tenían que haberle puesto la tabla, subirle a la ambulancia. Entendemos, hubo un montón de buena voluntad de gente que quiso hacer bien. Pero no sabemos si fue peor. Este es el recorrido que hicimos con nuestro testigo, que nos puso el paso a paso, cada lugar y los números de los jugadores que se acordaban. Nosotros tenemos la lista de buena fe, pero nos vamos a mostrar eso, para que nos identifique con la identidad de cada jugador. Esto nos hablaba con autorización de su mamá, nos decía uno de los jugadores. Empieza aquí. Ahí empieza la pelea entre el 7, el 3 y uno, otro más de Boquerón. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo se llama esta parte del...? El borde del área. ¿Borde del área? Sí. ¿Y este era el arco de...? Boquerón. Boquerón. Este era el arco de Boquerón. Entonces, ¿qué pasa? Ismael, ¿el equipo de Boquerón detiene una jugada de Ismael? No, Ismael estaba hacia allá, hacia la delantera de cosas, tipo medio campo. ¿Medio campo? Sí, medio campo le estaba. Y pasó la jugada que se le hizo una falta a lo de Boquerón. Ahí empezaron a venir todos, la reacción de uno de los jugadores de Boquerón. Yo fui... ¿Hacia acá? Hacia acá, acá es lo mismo que fue. ¿Hacia acá? Sí, vino uno de Boquerón, le empujó, yo estaba atrás de él, me fui a asistirle a mi compañero, el número 3 de Boquerón. ¿Hacia dónde te fuiste a asistirle? Yo estaba acá, acá por ahí estaba, yo me vine a asistirle acá. ¿Viniste acá? ¿Entraste? Y ahí cuando me iba a ayudarle... ¿Te van a enfocar? ¿Sólo tu pie está más grande? Sí, cuando me iba a acercar, el número 7 me hace así y yo le empujo hacia atrás. ¿Acá? Y cuando se dio la vuelta, me quiso pegar y yo le di una patada así en su pierna. ¿Te dio uno por la espalda? No, yo estaba corriendo hacia mi equipo y el número 7 me quiso hacer así porque me iba a acercar. Sí, y yo esquivé y le dije, ¿qué te pasa? Y ahí le empujé. ¿Pero a quién le empujas? Al 7 de Nacional. ¿Quién es el 7 de Nacional? Facundo Rotella, señora. Facundo Rotella. Ahí, ¿dónde? Volvemos otra vez hacia este sector, ¿ahí viene Imal? Ahí viene Imal, se quedaba de lejos mirando, no hizo nada, prácticamente no hizo nada él. La pelea empezó porque saltaron todo el Nacional, los de Boquerón y vinieron hacia mí. Y yo corrí hacia esta dirección y me di la vuelta así. A ver, venimos por acá. ¿Por qué vos corriste hacia acá? Hacia acá. Corrí hacia acá y yo entré así. ¿Cuándo entré? ¿Para la banca? No, ahí yo entré. Y ahí me agarraron a mí. El quinesiólogo de Boquerón me agarró y me apartó hacia el arco, hacia Antalla. ¿La banca de usted era aquella? Sí, no apartó. ¿La banca nacional es donde está la cartera de la doctora? Sí. Y yo se me separó ahí, se me dejó ahí. Y de ahí se me dejó calmado ahí. Me quedé quieto ya porque vi un tipo tirado en el suelo ya. Acá. ¿Dónde fue eso? El... El... Estaba en el suelo ya él. No, más acá. Acá era. Acá. Acá. Marcamos. Ahí. Ahí. Acá cae Ismael. Sí, acá cae Ismael. Y de ahí salen unos cuantos jugadores de Boquerón y vi que una patada, otra patada y una patada de sus jugadores. De su propio compañero. Entre ellos se botearon y después vino ese tal, el alias Chilo. Vino de la parte de la banca. No vi exactamente a dónde, pero vino y después vino una patada. Y ahí nos separamos todos y nos fuimos de la banca. Y después ya lo de Nacional quisieron agarrarnos en la salida de la... de la cancha. Cuando nos vieron allá. Nosotros estábamos sacando otra remera para que no se nos golpee, obviamente. Porque lo de Nacional quería venganza. ¿Hubo una segunda ronda de golpes después ya que le llevan a Ismael? Sí, hubo una segunda ronda porque el 9 que le propinó el golpe en el rostro para que Ismael se caigan en el suelo. Salió por ese portón. Y se bajearon. Y después lo de Nacional fue ordenado para que se hallan en su colectivo. Y se dieron la vuelta hacia... Por este bajearon todo. Le persiguieron al 9, alias Chilo. Le persiguieron por el bajo. Chilo se logró escapar. Pero Michael entró hacia la avenida... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese chaco? ¿Le anda la mano? No. El chaco, no sé qué. El que está enfrente de un almacén. Ahí se le agarró a Michael. Y después lo debo que ven, reaccionaron temprano. Y se fueron todos corriendo así. No hemos manado. O sea que hubo tres peleas. Tres peleas. ¿El problema empieza aquí? Ahí empieza la pelea entre el siete, el tres y uno. Bueno, relato cronológico y detallado de los momentos previos, ¿no? Hasta del incidente que originó. Él reconoce en su momento que él, en una jugada, él le da un codazo a alguien fuerte. Ahí reaccionan entre ellos y lo sacan. Se queda a un costado para calmarle. Y a partir de ahí ya viene Ismael y muy cerca del área, cerca de la banca de Nacional, es que ocurre esto. Hay coincidencias en el relato del chico que habló con Nata ayer, en el relato de él y en el relato también que hace el director técnico de Nacional. Lo que nadie contó es que Chino se escapa por el portón por donde había entrado el vehículo con el que terminaron alzándole a Ismael. Escapa por ese portón y por el otro portón van y le siguen la gente de Nacional. Y eso termina enfrente de una despensa que, lastimosamente, su cámara no funciona. Bueno, eh... Esta foto es terrible. Sí, a ver. Acá me dicen, este es el momento terrible. Me dicen que le sacaron el celular al chico que estaba grabando. Por eso es que son todos los segundos que tenemos. Ahora, lo del partido es lo que no me queda claro. Parecería ser la jugada del que habla nuestro testigo que terminan cortando. Así terminó, Ismael. Así terminó en algo que es un negociado. Las escuelas de fútbol, para mucha gente, es un negocio. Totalmente. ¿Por qué? Porque te cobran a los padres para llevarte. Porque te cobran por un torneo. Porque te cobran por un colectivo. Porque te cobran para la inspección médica. Porque te cobran que tenemos que irnos aquí y allá. Porque se va a ir el ojeador. Y no ponen ambulancia. No ponen... Policía. No ponen luego en su estatuto. No ponen policía. No ponen ni bomberos. Y después juegan al doctor con la vida de la gente. Eso es lo que está pasando. Por el sueño de que su hijo se vaya a jugar al Barça. Que se va a jugar al Chelsea. Que le dengan los creadores. Toda la familia se ha llevado a Europa. Y juegan con eso. No voy a decir que el 100% de las escuelas. Pero sí muchas escuelas que se crean. Y esto pasa. Y esto pasa todos los domingos en distintos puntos del país. Porque hay centenares de escuelas de fútbol que compiten todos los fines de semana. Con los padres detrás, acompañándoles detrás del colectivo. Hay que ver también un día que existe algún accidente. Uno de esos colectivos seguramente no tienen regulación. No tienen la autorización. Son vehículos que son traídos de cualquier lado. Para que estos chicos vayan y se pasen. Están desamparados ellos. En el reglamento nuestro nos dicen. Pero están jugando con la vida de los chicos. Y dice, en el reglamento nos dicen. Es una imagen tristísima. Sí, totalmente. 24 horas después se confirmó el deceso de Ismael. Pero él ya estaba ahí. Ya no había nada que hacer. Ya era irreversible. Y de alguna manera lo que hizo la fiscal. Pese a que dolió a la familia. Dolió mucho a la familia. Tener que llevar el féretro. Sacarlo del lugar donde estaban velando. Pero era necesario. Y se convocó a todos. A patólogos. Se convocó a todos los médicos especialistas. El doctor Saracho. Y al abrir ya sale el sangrado. Sí, en la nuca donde comienza el cráneo. Acá. Aplicaba muy bien el doctor. Que visiblemente así no se veía. Pero al abrir estaba el daño y el sangrado que finalmente terminó ocasionando la muerte. Un tremendo sangrado que comenzó ahí justamente en ese momento. Claro. En el piso. Estaba él sangrando ahí. Y justamente también un especialista como el doctor Saracho. Que es pediatra. Que es médico sin fronteras. Así que cuando él dio al parte. Evidentemente acá hubo una diligencia. Y recordar también los tipos de botines que se usan para este tipo de cancha. Otra cosa. Me explica. ¿Podemos ir otra vez Andy? A la cancha. Me acuerdo años atrás en mi colegio era cancha de arena. Y ese era fútbol suizo. ¿Me equivoco o no? La que es de arena. Esta cancha. En el video de la cancha. Tiene pasto. Tiene piedrita. Tiene arena. Lo mínimo tiene. Es una... ¿Qué es fútbol? Es una cancha de potrero. Una cancha de potrero. Es un potrero. Un potrero. Pero es fútbol... Claro. Fútbol de campo. Pero el fútbol de campo. El suizo que es de tierra. Que la gente seguramente me va a corregir. Y el que es de pasto. Todo terreno. Todo terreno. Todo terreno. El tipo de calzado es diferente, ¿verdad? Tiene que tener para... Esto tiene que tener tacones. Taquillas. Taquillas. Por eso te decía. Imagínate con taquillas recibir un... Una patada en la nuca. Y miremos que tenían los chicos en el... No se vean. Durante el partido. El video del partido que accedimos hoy. Yo que estaba con mocasina y me molestaba. Sí, claro. Porque hay piedrita, hay... Ahí vemos. Ahí se ve un pedazo de pasto en algunas partes. Sí, son taquillas. Taquillas, ¿verdad? Tienen que ser. Porque van soltando la arena. Y bueno, lastimosamente es así. Cuando ya no se hacen las cosas bien, cuando todo... Yo veo nomás de ese lado. Que también ahora que estamos viendo la investigación. El comisario dijo, a mí nadie me avisó. Yo me enteré por la guardia del hospital de Barrio Obrero. Perdón. Por el hospital del trauma. El hospital de San Pablo no le avisó. A la comisaría 16, la jurisdiccional. La dirigencia. No le avisó. Tampoco a la comisaría 16, como va a parar y a verificar el trauma. El club Boquerón que era local, tenía que avisar. Es más, te cuento más. Y algo más grave todavía. No se le avisó a los padres de los chicos que también recibieron golpes en el intercambio de puños. Se enteraron después y contaron más después que falleció este chico. Recuerdo inclusive que varios padres decían que se enteraron estando en sus casas. Los de San Bernardino, por ejemplo, muchísimos nos acompañaron. Se enteraron después ya de la tragedia. Claro, porque confía en nosotros. Nosotros le damos a cuidar a tu hijo. Claro. Claro, es un futuro prominente. Una actividad deportiva, no va a pasar nada. Yo creo que alguien tiene que empezar a regular lo que son las escuelas de fútbol. Totalmente. Que haya un antes y un después de Ismael y que Ismael haga que basta de negociar con esto. Y si negocian, pues pongan la ambulancia. Sí, y seguridad. Bueno, gracias Blanca. Gracias, gracias. Completísimo. Unas 200 personas aproximadamente cerraron la avenida España reclamando una mesa técnica con el gobierno, señalando que son exfuncionarios de la entidad Itaipú Binacional. Efectivamente, son más de 36 años de lucha que llevamos adelante reclamando la igualdad de trato entre trabajadores paraguayos y brasileños, atendiendo la violación sistemática del Tratado de Itaipú, sus anexos, protocolos de relaciones laborales cometidos por las autoridades paraguayas en el periodo 1974-2002. Y aclarando un poco, aquí no se reclaman derechos laborales, se reclama la violación del Tratado de Itaipú y el trato igualitario entre trabajadores paraguayos y brasileños. El lado brasileño siempre cumplió estrictamente los términos del Tratado de Itaipú y lo que se reclama aquí a las autoridades paraguayas es un poco de patriotismo y también un poco de humanidad con relación a los héroes constructores de la usina de la Itaipú Binacional, que es la riqueza más grande que hoy tiene nuestro país. Hoy estamos aproximadamente 200 personas, pero en el censo estamos 16 mil censados, ¿verdad? Que también en estos momentos están en Ciudad del Este, específicamente en la ciudad de Hernandaria, en la barrera de Itaipú, haciendo la misma medida. ¿Ustedes reclaman un monto de cuánto más o menos? ¿Es lo que se puede estimar? No, hablar de monto en estos momentos sería un poco irresponsable, ya que exigimos una mesa técnica a los efectos de que podamos construir eso conjuntamente con el gobierno nacional y específicamente con la Itaipú Binacional. La movilización es por tiempo indefinida, aquí y en el Alto Parana, y a partir de ahora vamos a ir agravando, ahora vamos a tener el cierre definitivo de España hasta la una de la tarde, hasta las 13 horas, posteriormente vamos a levantar, salvo que Itaipú Binacional nos convoque para un diálogo. Bueno, ya en la parte final de nuestra primera edición, con mucha información finalmente y todo lo que se viene en horas de la tarde. Totalmente, con este debate sobre el tema del nuevo código laboral que pretenden implementar, también toda la investigación que tiene con el caso del chico Ismael y otros casos más. Ya damos la bienvenida a Sol Encina, ¿cómo le vamos? Muy bien, el saludo a ustedes, a todo el equipo como siempre listos para seguir con toda esta información que de hecho se viene desarrollando desde tempranito aquí por estas pantallas. Gracias a la gente que siempre nos elige todos los días, fieles televidentes de C9N. Bueno, ¿tenemos algún adelanto? Más que nada darle seguimiento a lo que está ocurriendo ahora en el Congreso de la Nación, dando seguimiento a esta situación que sin dudas pone en pie de guerra a los cañicultores. ¿Cómo se va a desarrollar? Se está tratando, digo bien, ahora mismo en la Cámara de Diputados, recordar que ya hay media sanción en la Cámara de Senadores y es por eso que vamos a estar muy atentos a esta movilización. Por otra parte, también vamos a hablar acerca de esta situación, recordarán, conflicto IPS, en este caso los encargados del área pediátrica, doctores pediátricos que estaban también en pie de guerra. Aparentemente ya se ha llegado a un acuerdo positivo, esto obviamente para los usuarios del Instituto de Previsión Social. Vamos a detallar también este tema. Bueno, no se vayan de C9N, en instantes ya, tarde de noticias. ¿Nos aparte? Mañana, si les permite. Chau, chau. Chau, chau.